noticias de eeuu de américa y del mundo sean todos bienvenidos dime tú qué opinas de esta noticia blinken eeuu resuelve los problemas del mundo no sólo ayuda a ucrania eeuu colabora con otros países para garantizar la defensa de ucrania pero también centra su atención en otras cuestiones mundiales incluidas las que afectan al sur global declaró este miércoles el secretario de estado estadounidense anthony blinken en una rueda de prensa conjunta en washington con su homólogo español josé manuel alvarez incluso mientras trabajamos juntos y con muchos otros países para defender a ucrania nos centramos sin descanso en los numerosos problemas que afectan a la población de todo el mundo afirmó blinken el alto diplomático aseguró que dos tercios de la orden del día de la reciente reunión de ministros de asuntos exteriores del g7 se dedicaron a las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos de todo el mundo incluidos los del sur global en concreto detalló que se trata de problemas como el clima la energía la seguridad alimentaria la salud mundial así como vías de encontrar formas de impulsar un crecimiento económico integrador y cumplir los objetivos de desarrollo que se ha fijado la comunidad internacional parte del reto por supuesto es que la propia agresión de rusia contra ucrania ha exacerbado en realidad algunos de estos problemas y lo hemos dejado meridianamente claro somos la solución a los problemas no la causa de los problemas subrayó amigos desde rusia han declarado reiteradamente que fueron las acciones de los países occidentales las que provocaron la crisis alimentaria así según el representante permanente adjunto de rusia ante naciones unidas dimitri poliansky estados unidos omite el hecho de que ellos mismos junto con sus colegas occidentales provocaron en gran medida esta crisis alimentaria por su parte moscú intenta aliviar estos problemas el presidente ruso vladimir putin señaló que rusia cumple firmemente con sus deberes a la hora de suministrar a áfrica alimentos fertilizantes combustible así como otros productos críticos de este modo el país euroasiático está contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria y energética de la región indicó asimismo el mandatario recordó que rusia ha condonado más de 20 mil millones de dólares de deuda a países de áfrica a la vez que destacó que suministrará gratuitamente alimentos a las naciones necesitadas del continente si no se prorroga el acuerdo de transporte de granos y tú dime qué opinas dios bendiga a los estados unidos de américa y a ti familia